Bienvenidos gente a un nuevo video, bienvenidos siempre a soleros. Hoy vamos a hablar de un tema que hacía rato que queríamos hablar. En realidad viajamos para ver de qué se trataba porque hay muchos mitos y muchas cosas que dicen sobre este lugar que vamos a hablar. Para aquellos que tienen 50, 40 y pico, 50 y hasta casi 60 años van a saber de qué se trata. Aquellos que son jóvenes por ahí no tanto, pero igual quedate que siempre es bueno informarte de qué vamos a hablar. Si hoy hablamos de la ciudad de Córdoba y hablamos de diversión, enseguida se nos van a venir a la mente un par de lugares. Un par de cosas que digamos, a ver, diversión igual, por ejemplo, Pecos, diversión igual, ejemplo, Casa de Cásper, diversión igual Córdoba, por ejemplo, las aerosillas. En fin, hay varias cosas que uno puede llevarla a lo que es diversión. Pero en la época nuestra, en la época cuando casi todo era blanco y negro, la cosa era distinta. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Santa Fe, cuando uno tenía que viajar a Córdoba, llegabas a séptimo grado y el viaje era, sí, Córdoba. No había otro lugar. Vos llegabas a séptimo grado y tenías que viajar a Córdoba. Con 12, 13 años era demasiado, no había mucho más que elegir. Y en esa época, en esa época blanco y negro, la diversión era, por ejemplo, del lugar que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de el Parque de Los Cocos. ¿Dónde está ubicado Los Cocos? Precisamente en la localidad de Los Cocos. Entonces, como dijimos, era una época dorada, era una época que sin duda había que viajar y el lugar de diversión era este, el Parque de Los Cocos. Un lugar realmente, uno decía Córdoba y automáticamente decíamos Los Cocos. Era sinónimo de diversión. Era el lugar donde la gente más concurría y donde la gente hacía colas, inclusive, para entrar. Y bueno, era solo, solo, solo diversión, solo, solo festejo. Solo la gente tiene que ir a pasarla bien. El lugar emblemático de Córdoba. Pero pasó el tiempo y las cosas empezaron a cambiar. No sé si el parque empezó a perder popularidad o bien hay otros ciertos atenuantes que el parque hizo que ya no sea popular. Está bien que hoy en día hay mucha competencia. Ya lo dijimos, hay una cantidad de diversidad para que uno pueda elegir. En ese tiempo era muy poco. Lo que vamos a hacer en este video es ver en el estado actual que se encuentra el Parque de Los Cocos. Si realmente es un mito que el parque decayó porque perdió popularidad o si bien porque quedó muy antiguo o quedó muy viejo. Casi no tiene relevancia voy a hablar de Los Cocos. Obviamente al final del video voy a dar mi opinión de lo que vivimos ahí. Si bien yo no viajé, viajó Efraín, que fue el que tomó las, digamos, las imágenes de lo que ustedes van a ver. Ya lo conozco al lugar y ha ido muchas veces. Así que luego voy a dar mi opinión de lo que a mí me parece este lugar aquí en Córdoba. Bienvenidos al video y vamos a ver de qué se trata, cómo está hoy Los Cocos año 2022. En este espléndido día aquí en la ciudad de Santa Fe. Realmente hermoso, hermoso día de invierno. Vamos a ver el video, vamos a ver cómo está el Parque de Los Cocos. Para llegar a la localidad de Los Cocos, desde Villa Carlos Paz, se debe tomar por la ruta 38 hacia el norte, pasando por las localidades de Cosquín, La Falda, Villa Yardino y La Cumbre. Tras recorrer 80 kilómetros, se llega a la localidad de Los Cocos. Los Cocos es el balcón de Punilla. Es la combinación perfecta de naturaleza y diversión. Es el destino elegido por miles de familias en todo el país. Es el lugar que te huela el coco. En los últimos años, se convirtió en un punto de encuentro para miles de festejos. Uno de sus atractivos es Los Cocos Park, un espacio que ofrece juegos para los más pequeños. Encontramos por ejemplo el monoriel, el tren de la montaña y caballos del cercano oeste. También cuenta con la mansión de los monstruos, la casa de los espejos y mucha diversión más. Este parque también cuenta con el aerosilla de Los Cocos. Brinda otra manera de apreciar las sierras y el paisaje de la zona. La aerosilla, que fue construida en 1986, tiene mil metros de longitud y llega a una altura máxima de 1440 metros. Una de las más altas de la provincia de Córdoba. ¡Gracias! ¡Gracias! Este atractivo turístico fue un ícono en los años 80 y 90. Un lugar ideal para venir a visitar. Bueno gente, espero que les haya gustado el video. La verdad que a mí me gustó mucho. Creo que las tomas que hicimos fueron las que realmente interesaban. Lo demás me parece que está de más. Pero bueno, era para sacar un poco la conclusión de lo que hoy presenta o cómo se presenta hoy el Parque de Los Cocos. Voy a dar mi opinión de lo que respeta a esto. Primero decir que el Parque de Los Cocos es muy económico, muy barato. Ustedes tengan en cuenta que para poder subir a un juego estamos hablando de 50 pesos argentinos. Aproximadamente unos 15, 20 centavos de dólar. O sea, nada. Prácticamente es muy económico. Y otra particularidad que tiene es que vos pones una fichita, pagas, subís y el juego arranca. No hay nadie ahí que te esté, digamos, presionando un botón. Nada, apretás. Es todo muy manual y es todo obviamente muy antiguo. De hecho, para que ustedes tengan en cuenta, las aerosillas que hay en Los Cocos es la aerosilla que estaba también aquí en la ciudad de Santa Fe. Hace muchísimo año, en el año 81, 82, esas aerosillas estuvieron aquí en la ciudad de Santa Fe. Si ustedes quieren ver el video, pueden verlo. Lo vamos a dejar por aquí abajo o por algún sector de aquí. Lo vamos a... Para que ustedes tengan en cuenta de la cantidad de tiempo que lleva esa aerosilla en la ciudad de Los Cocos. De hecho, han tenido un par que otros inconveniente. No hace mucho tiempo hubo un accidente en estas aerosillas. Lo que respecta al parque en sí, insisto. Los juegos sí se nota que son un poco antiguos. Inclusive hay muchos chicos que tienen hasta un poco de miedo, ¿sí? De los muñecos. Son muñecos medios raros, pongámosle. Donde puede que uno que otro chico le tenga un poco de miedo. Pero en general me parece que tampoco es para tanto. Si vos ves alguno que otros avisos aquí entre avisor, vas a ver que la gente dice eso. Apunta a decir, che, los muñecos dan un poco de miedo. Mi hijo se asustó. Cosas que pueden pasar porque son chicos chicos también. En lo que respecta, digamos, a lo que es el parque. Insisto, es un parque antiguo. Quedó antiguo. Yo creo que la popularidad no la perdió en sí por los juegos. Sino más que nada por el tiempo. Porque hay algo que siempre se hace un poco más popular y más famoso. Y a la medida que va pasando el tiempo se va apagando un poco eso. Y aparecieron cosas nuevas que hicieron obviamente que Los Cocos haya dejado de ser el boom de diversión en la ciudad de Córdoba. Y ha quedado un poco relegado. Yo, como recomendación digo, la verdad que me pareció un parque lindo. Me parece un parque agradable. Me parece sobre todo económico. Y la verdad que está para disfrutarlo. Está para ir. Se han agregado juegos nuevos. No es que han quedado solamente con el tema de que Los Cocos quedó en un parque viejo. Por ejemplo, el monoriel es un juego relativamente nuevo. Más allá de algunos que otros juegos viejos que han quedado. Conclusión. La verdad, yo iría al parque Los Cocos. Es muy económico y la van a pasar bien. Y me parece que si bien pasó de moda, es un lugar que siempre va a quedar como un hito en Córdoba. Es decir, Córdoba, Los Cocos, igual a la diversión. Espero que les haya gustado el video. A nosotros la verdad que nos gustó mucho. Y queríamos hacer esta comparativa porque había mucha gente que nos decía No, Los Cocos pasó de moda. Los Cocos un parque viejo. Los Cocos es feo. No es feo. Un lugar lindo para seguir pasándola bien. Y aquellos que tenemos más de 40 años nos va a llevar a gratos recuerdos de cuando fuimos. Viaje de séptimo grado a pasear al lugar. Esto fue Siempre Gasoleros como siempre. Buscando lugares y cosas místicas que pasen aquí en la Argentina o a donde vayamos. Bueno gente, nos vemos en un próximo video. Bye, bye.